Señores del Cuerpón del Verano, estamos con los invitados de hoy. Un dueto dominicano, son primos, está Dionélis y está con nosotros también. Robert, señores, bienvenido al programa Dueto Dominicano. Y una de las cosas que vamos a medir hoy es los niveles de dominicano en sangre que tiene la agrupación. Una agrupación, señores, que está buscando momentos impresionantes dentro de la música. Acaban de firmar un contrato, ¿no? Sí. Firmamos un contrato con Rafa Ores Management. Sí. Hace un par de meses y nada, estamos trabajando bien fuerte con nuestro sencillo Nadie Como Tú. Nadie Como Tú. Muchas preguntas hoy en producción cuando se discutía esta entrevista. Fundamentalmente por los niveles de dominicano en sangre. Muchos han pasado por aquí, vienen del mundo de Nueva York, del mundo de los Estados Unidos. Y dicen que se dispersa un poquitico la nacionalidad. Así le pasa también a otras nacionalidades que viven aquí en los Estados Unidos. Por eso hoy vamos a estrenar este Medido el Dominicano en sangre con algunas preguntas. La primera, nos vamos a trasladar ahora a una cocina. Sé que Ote está cerca porque está la cocina ahí, señores. Así que vamos a disfrutar ya de un momento culinario. Por aquí. Para medir los niveles de dominicano en sangre. Y un plato emblemático de República Dominicana que es el mangú. Así que me gustaría que comenzaran ya a preparar el mangú. Aquí están los ingredientes, señores. Donde lo que veo es plátano maduro. No viene el plátano verde. No viene el plátano verde. No viene el plátano verde. Pero, ok, pueden comenzar la preparación del mangú. Ay Dios, ay Dios. Vamos a tener cuidado. Ok, están las cebollas. Wow. Un mangú con plátano maduro. La cebolla. Oye, lo que no estoy viendo es lo que lleva el mangú, ¿eh? ¿Cómo? Sí. Las salchichas. Yo nunca he visto el mangú con plátano maduro. Sí. Es que nosotros lo cocinamos, nosotros lo comemos. Esto es un mangú, miren. Pero que falta ingredientes. Este es el mangú. Por supuesto que faltaba ingredientes. Este es el mangú. Ahí están los ingredientes de este plato emblemático de República Dominicana. Señores, vamos ahora a hacerle algunas preguntas para medir también los niveles de dominicano en sangre. ¿Qué quiere decir esta palabra? Oye, hermano, ¿tú eres un tumba polvo? Eso viene siendo una persona que te tiene como envidia. Alguien que es celoso de lo que tú tienes. Creo que el tumba polvo es el guataca, lambón. Lambón. Puede ser también. Señores, no hay muchos niveles de dominicano en sangre. Vamos con la segunda. ¿Cómo se dice en dominicano cuando uno está enamorado? ¿Chulado? ¿Aficiado? ¿Aficiado? Eso. ¿Para dominicano? ¿Cómo se dice en dominicano cuando dos personas se besan en la boca? Chuleando. ¿Chuleando o chulimameando también? ¿Cómo? Señores, yo creo que han pasado la prueba. Aunque, disculpen, la producción lo que puso fueron otros platos. Problema es que nosotros no cocinamos. ¿Nunca cocina? No, está más de nosotros lo que cocina. No, no, no. Vamos, señores, a ir un corte y al revés vamos a disfrutar del dueto perfecto. Ote, cuidado con el mangú. Ah, espérate, espérate, que hay otra prueba. Hay otra prueba, espérate. Dígame, dígame. Ahora tienes que bailar un perico ripiado para medir los niveles. Vamos, voy de acá. Ahí, sí. Ari, Aniusca también, ¿ven? Un perico ripiado. Un perico ripiado para medir los niveles.